El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes y bienvenidos a la emisión de Enlace Noticias de este domingo 8 de enero de 2023. Bienvenidos todos quienes nos ven y a quienes se conectan a través de www.enlacetelevisión.com. Vamos con los titulares. Un hombre intentó cruzar la vía Panamericana en su motocicleta, pero fue arrollado por un bus intermunicipal, donde falleció horas más tarde. Después de estar internado cinco días en la clínica Magdalena, Carlos Alberto Vargas, de 26 años de edad, falleció por varios impactos de arma de fuego cuando trabajaba en el barrio Malvinas Altas. Un incendio ocurrió en un vehículo en el barrio Gaitán. El cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja logró controlar la emergencia. En pleno plan retorno, líderes ambientales pretenden realizar una protesta social por la actividad minera que realizarán en el territorio, al parecer acabando con los cuerpos hídricos. Hombre se encuentra desaparecido desde hace 11 días. Su familia lo busca desesperadamente para que vuelva a casa. En los deportes, se lleva a cabo en el barrio La Floresta el torneo Plus 40 por las glorias del fútbol. Tenemos las reacciones de los deportistas. Y al cierre, por estos días los barranqueños podrán observar la luna llena, denominada luna del lobo. Con el patrocinio de productos Las Delicias. Delicias, Lidre en Limpieza. Enlace en Noticias. Lo que usted quiere ver. Iniciamos con la información. Hombre intentó cruzar la vía Panamericana en su motocicleta, pero fue arrollado por un bus intermunicipal, donde falleció horas más tarde. En la tarde del sábado 7 de enero del 2023, un accidente de tránsito ocurrió en la vía Panamericana entre el cruce del corregimiento Yarimá y el Oponcito. Eso es justo que acabó ocurrir un accidente aquí en el cruce del Oponcito. No hace mucho, como unos 10 minutos, cayó ese pobre muchacho, lo atropelló una copetran ahí cruzando la vía. Como Edwin Alzate Gómez, fue identificado el motociclista que murió luego de ser embestido por un bus adscrito a la empresa Copetran en la Panamericana a la altura del cruce del corregimiento Yarimá con Oponcito. El siniestro quedó registrado en cámara de seguridad. En el material fílmico, se logra apreciar que el conductor de la moto de placas PXT24E intenta cruzar la vía sin percatarse que sobre ella venía el bus. El conductor del velocípedo no alcanza a cruzar y termina siendo embestido por el bus. Producto del aparatoso choque, el hoy ociso sufrió un trauma cráneo cefálico severo que le produjo el deceso mientras era atendido en un centro asistencial. Los residentes del sector advierten que no es la primera vez que suceden estos accidentes en este lugar, puesto que hacen el llamado a la autoridad de tránsito para que regulen la velocidad. Y después de estar internado cinco días en la clínica Magdalena, Carlos Alberto Vargas, de 26 años de edad, falleció por varios impactos de arma de fuego cuando trabajaba como mecánico en el barrio Malvinas Altas. El pasado martes 3 de enero un mecánico del barrio Malvinas Altas fue impactado con arma de fuego al sufrir un atentado sicarial por personas que llegaron hasta el taller donde se encontraba laburando. Minutos después fue trasladado hacia un centro asistencial donde permanecía bajo pronóstico médico. Este fin de semana se conoció que murió Carlos Alberto Vargas, quien había sido atacado por sicarios. No resistió a los impactos de arma de fuego después de cinco días que los galenos hicieron todo lo posible para salvarle la vida. Vargas, de 26 años de edad, falleció hacia las 10 de la mañana en la clínica Magdalena el día sábado, en donde permanecía recluido en la unidad de cuidados intensivos desde el día del ataque sicarial, en el que recibió varios impactos por arma de fuego. Un incendio o un vehículo, mejor, se incendió en el barrio Gaitán. El cuerpo de bomberos voluntarios logró controlar la conflagración. Ya cayendo la tarde del sábado, un vehículo tipo camioneta de estaca marca Chevrolet Luz de placas ROA 23-4 de San Gil quedó totalmente incinerado en la parte delantera. Según versiones de la comunidad, este vehículo al parecer presentó fallas en el circuito eléctrico, lo cual provocó la conflagración. Las llamas afectaron gran parte de la cabina, motor y llantas delanteras en su totalidad. Hasta el lugar llegó el cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja, quienes atendieron esta emergencia y lograron apagar las llamas. Las recomendaciones que entregan las unidades bomberiles es realizar la respectiva revisión tecnomecánica y antes de subir a un vehículo, verifique que todo se encuentre en orden para que no suceda este tipo de situaciones. 12.7 Minutos en Colombia. En otras noticias, en pleno plan retorno, líderes ambientales pretenden realizar una protesta social por la actividad minera que realizarán en el territorio. Al parecer, acabando con los cuerpos hídricos. El día lunes, los habitantes de estos territorios del Magdalena Medio van a salir a protestar en la zona de la Lizama, donde esperamos que los gobiernos departamentales, municipales y sobre todo gobierno nacional, respeten el derecho a la legítima protesta de estos ciudadanos y donde ojalá algunos de nosotros podamos acompañar a estas comunidades en esta protesta pacífica en defensa de su territorio. Una protesta que se levanta en contra de la minera Colco, quien es quien pretende realizar esta minería en contra, en contra del mandato popular, en contra de los intereses de las comunidades y en contra de esa defensa territorial. San Vicente y el Carmen de Chucurí son y seguirán siendo municipios hermanos. Esta región seguirá siendo la despensa agrícola del nororiente colombiano, la ciudad de los frutos valiosos, la capital cacautera de Colombia, donde se produce el mejor cacao del mundo y el mejor aguacate de Colombia. Por eso, estamos acompañando a nuestros campesinos, a nuestros líderes y lideresas, a esa gran convocatoria para el próximo lunes, 9 de enero a las 7 de la mañana en la Lizama, para hacer uso de la constitución y la ley, para protestar de manera pacífica en contra del licenciamiento que ha hecho la CAS a la empresa Colco, para explotar ese territorio rico por el agua, por su naturaleza, para extraer ese carbón y hacer el peor daño y convertir esta región en el nuevo Cerrejón de Colombia. Una mujer denuncia que su EPS no está atendiendo oportunamente a su esposo. Pide a la entidad correspondiente una respuesta para el tratamiento de la enfermedad de su pareja sentimental. Marta Torres Murillo ha venido hasta Enlace Televisión para dar a conocer una denuncia por la atención que presta su EPS a su esposo. Asegura ella que no es la oportuna. Yo coloqué, fui a la personería, me ayudaron allá muchísimo colocando una tutela. ¿Por qué coloqué la tutela? Porque de verdad veo que le están negando los servicios a mi esposo. ¿En qué sentido? No me le están entregando la medicina puntual. Esta es la fecha y no me le han entregado la medicina, porque en las cuestiones de la medicina, la Fanizanar me le da unas autorizaciones a él para yo cancelar la primera entrega, 3.700, ya la segunda y la tercera me dicen que debo de cancelar lo mismo, 3.700, donde tengo las autorizaciones que Fanizanar me da y me dice que es cero peso, o sea, cero peso tengo entendido que no va a pagar más nada. Señala que fue hasta la personería para interponer una tutela a la cual ganó y a la fecha la EPS no ha brindado los servicios solicitados. Si nosotros ganamos una tutela y en la tutela dicen que son los medicamentos, todo lo que él necesita para el corazón de la salud de él, esa es la fecha y no me la han entregado. Fanizanar me tiene a mí al tingo y al tango, como si yo o el paciente que es Joaquín Arrieta, que es el usuario y paciente, fuera el payaso de Fanizanar. La verdad lo tengo así, lo tengo clarito. Se espera que en las próximas horas la EPS Famizanar pueda brindar una respuesta a esta persona que requiere tanto para el tratamiento médico de su enfermedad. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita. www.crom.com.co Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y la región. Si quiere la ampliación de estas y otras informaciones, las puede encontrar en nuestra página de internet, www.enlacetelevisión.com. A las 12.11 minutos hacemos una pausa y ya regresamos con más Enlace Noticias. En Chrome disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.crom.com.co Nuestro mejor premio es que ustedes siempre nos elijan como su lugar favorito para hacer sus compras. En tiendas el hueco nos sentimos felices cuando se sale en nuestra tienda con una sonrisa. Como sabemos que ustedes siempre quieren lo mejor, nuestro compromiso es seguir mejorando día a día. Gracias Barranca Bermeja, feliz Navidad y próstero 2023. Si a tus hijos les está pasando esto, no dudes más y ayúdalo. Mis calificaciones han bajado, me siento muy triste. Ya no quiero ir al colegio porque todos leen menos yo. Ven, me siento desesperadamente brillante, pero brinda una atención personalizada. Estamos ubicados en la carrera 34, número 52, 103, Barrio Malvinas y puedes comunicarte al 322-625-3117. Por primera vez en Barranca Bermeja, el espectáculo más aplaudido. Con artistas que participaron en el Circo del Sol, Spiderman volando, Freak Style, a más de catorce metros de altura, al estilo Tata Mejía. La producción infantil Encanto. Gran estreno del gigante American Circus. Este viernes 6 de enero y de promoción 2x1, paga uno, entran dos. Cupo limitado. Menores de 5 años, entren gratis. A Barranca Bermeja, Magdalena Medio y sus alrededores, queremos enviarles un saludo cariñoso y navideño y que el próximo año venga cargado de bendiciones para todos en salud y en prosperidad. Que nunca falte el alimento en sus mesas y que nunca falte la presencia de Dios en sus hogares. ¡Feliz Navidad y próspero año 2023! ¡Le desea mil dotaciones! La eternidad Prevexcol, 16 años al servicio de los barranqueños, con el programa exequial más completo. Contamos con cobertura nacional, traslados a cualquier parte del país, seguros de vida por 10 millones, auxilio de repatriación, plan exequial para mascotas, destino final en cementerios privados, municipales y cremación. No se deje confundir, con nuestra propia sede, garantizamos su inversión exequial. ¡Feliz Navidad y próspero año 2023! Hola amigos, soy Jessy Chacón y los invito a escuchar todos mis éxitos musicales por todas las plataformas digitales. Entra a YouTube, Facebook, Instagram y agrégate a mis redes sociales. Para contrataciones, llámame al 314-387-7976 y escucha mi nuevo éxito, Amor, Amor. Amor, Amor, dame tu amor, Amor. Bestec, único distribuidor autorizado de monopatines Xiaomi en Barranca Bermeja. Están ubicados en el sector comercial, frente a la plazoleta de Movistar. Un hombre se encuentra desaparecido desde hace 11 días. Su familia lo busca desesperadamente para que vuelva a casa. Mi tío salió el día 28 de diciembre desde Santa Rosa Bolívar hasta San Pablo. De ahí se iba a embarcar en Chalupa para llegar hasta Barranca Bermeja y de Barranca Bermeja posteriormente a trasladarse hasta Pueblo Nuevo Córdoba, que es donde nosotros vivimos. Hasta el momento no hemos tenido más información de mi tío. Lo único que sabemos fue que llegó hasta Barranca Bermeja, pero no tenemos información si de Barranca Bermeja salió hasta Pueblo Nuevo Córdoba. Mi tío tiene 59 años de edad. Lo único que nos pudieron decir sobre la vestimenta es que tenía un sombrero de feria. No nos supieron explicar cómo venía vestido. Bueno, la verdad, estamos muy preocupados. Ojalá, ojalá, Dios mío bendito, me puedas colaborar en lo que más puedas porque en realidad estamos muy preocupados. Ya nos hemos comunicado con CAIS, con periodistas de Barranca Bermeja, de Santa Rosa, de San Pablo, para ver si de pronto nos podrían colaborar con la búsqueda de mi tío porque en realidad estamos ya muy preocupados. La Policía Nacional captura a una persona cuando trataba de huir al portar armas de fuego y municiones. La persona que lo acompañaba huyó en zona boscosa de la cancha 20 de julio. En la cancha 20 de julio, las unidades de la Policía Nacional realizaban acciones de patrullaje por el sector cuando observan a dos sujetos en una motocicleta con una actitud sospechosa. Las dos personas se bajaban del vehículo y prenden la huida. Los uniformados alcanzan a uno de ellos con varios elementos. Gracias al plan candado, estas dos personas son detenidas y en su poder se encuentra un arma de fuego, las cuales implica que sean puestas a disposición de la autoridad competente por el delito de corte y fabricación de armas de fuego. Esta persona es trasladada hasta las instalaciones de la policía con el fin de adelantar las actuaciones correspondientes. La Policía Nacional invita a toda la comunidad a dar aviso en caso de observar a personas sospechosas dentro de los barrios. Invitamos a la comunidad a que se observan personas sospechosas, vehículos extraños, motocicletas que deambulan en sus alrededores y se comuniquen con nuestra línea de atención al 123. Nos den las características de estas personas para así poder enviar el cuadrante y hacer una atención oportuna del llamado. Esto nos permite la prevención de los delitos. Los uniformados realizaron el traslado a la motocicleta para dejarla a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En la vía que conduce al municipio de Sabana de Torres un hombre sufrió un accidente de tránsito. La víctima denuncia el mal estado de la vía. En la vía que conduce a Barranco Bermeja con el municipio de Sabana de Torres conductores de esta importante arteria veal se han quejado por el mal estado en que se encuentra la misma. Hoy Andrés Macana periodista del distrito sufre un accidente al caer en uno de los huecos de esta importante vía. En uno de los trayectos que se denomina La Pajoa después del puente de la vereda del puente de Río Sogamoso un hueco de bastante profundidad el cual tenía una llanta que no permitía que le diera más visibilidad en el interior lo impacté con la llanta delantera el rin se partió entre la red trasera también se dobló y caímos en la vía. Su motocicleta quedó afectada por el accidente y Andrés fue trasladado hacia un centro asistencial donde se recupera. Menos mal en ese momento vimos varios vehículos adelante y por eso el impacto fue menor pues tengo la rodilla con una apertura profunda pero sin daños en los huesos y sin mayor traumatismo. Cuando nos levantaron nos nos auxiliaron los diferentes vehículos que estaban ahí nos informan que eran habían siete vehículos ahí parqueados porque todos habían sufrido rines partidos rentas restalladas con el hueco que se encuentra ahí sin señalización por parte de la concesión ni del envío. Se espera que la Agencia Nacional de Infraestructura o personal encargado pueda realizar el mejoramiento de la vía en el cual está llena de huecos Así es doce diecinueve minutos hacemos una pausa ya continuamos con más información Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando Gracias porque hoy somos parte de tus días Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría por visitarnos a diario y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos Restaurante Boeña Gourmet Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio Almuerzos estilo buffet Ofrecemos servicios de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana Boeña Gourmet Dale un gusto a tu paladar Nicole Marín Estilista profesional Servicios en colorimetría Cortes para damas caballeros y niños Mechas, balayage rayitos, iluminaciones Repolarización e hidratación capilar Cepillados y planchados Cortes de barbería Calle 48 Número 21 53 Barrio Colombia Nicole Marín Peluquería La gente de nuestra región es amable honesta trabajadora una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente en innovar en renovar con tecnología transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos desde el corazón de Colombia Veolia Renovando el mundo Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre es nuestra Cuidemosla Su belleza es única Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo Es tiempo de ahorrar Cámbiate a energía solar Escribe al 300-797-6403 y solicita tu cotización Innova Solar SAS Tiempo para la información deportiva en Enlace Noticias se lleva a cabo en el Barrio La Floresta el Torneo Plus 40 por la gloria del fútbol Tenemos las reacciones de los deportistas El octagonal del Torneo Plus 40 de fútbol se desarrolla en el Barrio La Floresta con ocho equipos para disputarse la victoria Este espacio se realiza con el fin de incentivar el deporte y resaltar las glorias de Barranca Bermeja y todo el país Como todo es costumbre ya está la versión número 24 de este importante torneo para millones de 40 años aquí en el Barrio La Floresta y este año tiene la particularidad de que se está pagando por partido jugado una cierta cantidad de dinero en medida que van avanzando pues el premio aumentando en total son ocho millones de pesos lo que se entrega en premiación La próxima semana se conocerán quienes serán los equipos que entran a cuarto de finales para los próximos partidos asimismo el organizador invitó a la comunidad para disfrutar de este deporte Wilson Pérez Pérez fue de la Selección Colombia y jugó varios campeonatos nacionales e internacionales y hoy acompañó al equipo BAF para disfrutar un poco de este deporte Estuve en Junior América Millonario Medellín Quindío y Unicosta ¿Cuál es tu visita acá a Barranca? No, yo creo que aparte de que tengo una buena amistad una buena relación con mi amigo Eduardo Márquez y bueno invitando siempre acá a este evento que es muy importante acá en Barranca y bueno tratando nuevamente de recordar el momento inolvidable acá de este torneo que es muy importante ¿Cómo va el juego? 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 parecido no, intenso bastante intenso hay que correr es un nivel bastante alto bueno, chévere, bacano Igualmente jugadores reaccionaron frente a los partidos que se han disputado en el barrio La Floresta y esperan que se siga incentivando a los mayores de 40 años y bueno un orgullo para uno en esta edad pues estar en las canchas con grandes jugadores un partido empatado 1 a 1 difícil íbamos ganando 1 a 0 nos empatan campeonato en cabeza de nuestro amigo Freddy García el Popular Polilla ya en la 24ta versión del torneo Plus 40 bueno, contentos ya se está en el cierre de lo que es la ronda clasificatoria y bueno, se ya se avecina lo que es la próxima semana la ronda de eliminación directa las personas que quieran disfrutar de una tarde llena de deporte lo pueden hacer cada fin de semana a partir de las 5 de la tarde para ver jugar a las glorias del fútbol en Barranca Bermeja sí señor bienvenido Wilson Pérez aquí a Barranca Bermeja después de las fechas decembrinas jugadores de la Alianza Petrolera regresan al campo de entrenamiento y valorado por el médico de la institución ¿será que cumplieron con el peso corporal? conozco a continuación todos los detalles muy bien hubo unas directrices a la salida que eran unos trabajos individualizados por parte de preparación física y unos objetivos en cuanto al peso y porcentaje de grasa que realmente con las medidas de ingreso se encontraron que cumplieron se cumplieron los objetivos entonces viene un grupo físicamente bien porque hicieron los trabajos de seguir acondicionándose y el porcentaje de grasa muy bien eso facilita que la pretemporada se pueda exigir y no tener que hacer trabajos diferenciados y en la parte de salud también muy bien no hubo ninguna alteración para preocuparse entonces el grupo está completo para trabajar sí, ahí ya nos toca un trabajito de estar pendientes de las cargas la recuperación sobre todo que tenemos que hacer con fisioterapia para poder garantizar que la pretemporada se haga muy bien y esté a punto para iniciar la liga muy bien 1226 en Colombia y por estos días los barranqueños podrán observar la luna llena denominada luna de lobo a la luna llena se le considera una microluna porque parece un poco más pequeña de lo normal en nuestro cielo y estará casi en su punto más alejado de la tierra en órbita a unos 400 mil 789 kilómetros de distancia pero la luna igual será muy brillante se espera una segunda microluna en febrero la luna pues estaba en apogeo que es el punto más alejado de la tierra para los que somos observadores pues notamos una luna ligeramente más pequeña de aquella cuando está en perigeo que es el punto más cercano a la tierra y lo que llamamos una superluna por su cercanía pues a nuestro planeta pero fue una luna maravillosa igual para los que la observaron nosotros pues desde el grupo Carl Sagan vamos a seguir y continuaremos pues divulgando la astronomía la primera luna llena del año se conoce como la luna lobo esto por estar asociado con los aullidos de los lobos fuera de las aldeas pues son más activos en invierno en el hemisferio norte donde es invierno por esta época en los pueblos nativos de Estados Unidos la luna llena de enero significa los lobos corren juntos invitamos desde el grupo Carl Sagan a que se unan este 2023 a esas actividades que cotidianamente hacemos en algún parque de nuestra ciudad y por supuesto prepararnos para ese gran evento que va a ser el 14 de octubre de este año que es el gran eclipse anular del sol que en Barranca Bermeja lo vamos a poder observar además de las lunas llenas observadas durante el 2023 tendremos nuestro gran eclipse anular del sol que recorrerá gran parte de nuestra geografía colombiana y que en Barranca Bermeja podremos observar un eclipse parcial donde la luna ocultará el sol en aproximadamente un 90% y con esta información culminamos la presente emisión de Enlace Noticias invitándoles a que sigan con nuestra programación feliz resto de día Enlace Noticias ¡Suscríbete al canal!